A nombre de nuestros afiliados, de nuestras empresas vinculadas, la Junta Directiva Nacional y el mío propio, quiero expresarle un saludo muy cordial a la Superintendencia de Transporte, a sus funcionarios y altos directivos y felicitarlo por la labor tan efectiva y profesional que desempeña en la supervisión de todas las labores de transporte en Colombia. Nosotros como gremio de empresas habilitadas en diferentes modos, como son los sistemas carretero, fluvial, marítimo, férreo y aéreo, nos sentimos muy complacidos por esta supervisión y las funciones que eso desempeña, como es combatir la informalidad en el país. Asimismo, estamos pendientes del gran desempeño que la Superintendencia lo hace, sancionando ejemplarmente a las empresas que no están debidamente habilitadas y solicitamos con el debido respeto a los entes de control y demás entidades del Estado su colaboración para esta Superintendencia que ha desplegado una gran actividad y un gran desempeño en sus labores. ¡Gracias!